¡Suscríbete al canal! A un paso estuviste, a un paso, a un paso ese calamar, ¿eh? Es un país que quería que gane el platense, porque uno veía la emoción, bueno, a mí me tocó perder el cuarto por ustedes, y por otro lado la tristeza, pero después decía, bueno, esta gente está hinchada, está viviendo un momento... No, y el sacrificio, porque poco se habla de lo que el platense, primero, segundo presupuesto más bajo de la categoría. Totalmente. Cuando llegó Palermo no pudo armar el equipo, le dijeron, esto es lo que hay. Lo único que platense tiene de positivo, y que viene creciendo hace años, es que tiene un gran superávit, y cada año crece el superávit. Y vende buenos jugadores. Vende buenos jugadores, Marcos Pellegrino al Milan ahora, y ahora estamos renovando la cancha de vueltas. ¿Vas a ser presidente? Porque acá tenemos uno que quiere ser presidente. ¿No? ¿No te gustaría? Bueno, vamos a presentar al hombre en el momento, chicos, porque estamos todos como acá, todos te vienen a grabar. O sea, me viniste, hoy te levantaste, hoy como lo laburaste. ¿Estás fresquito? ¿Estás fresquito? ¿Oye, cómo estás fresquito? Mañana me voy a vacaciones, hoy estoy fresquito. Aténdemelo, Caete, aténdemelo, aténdemelo. Después de un año con tres programas por día, hoy, les quiero contar, miren lo importante que son para mí, que me voy a ir hoy de vacaciones. Es verdad. También todo para mañana, para no perderme. Ahora, yo no quiero decir nada, pero vos que, ¿no se parece? ¿No tiene el aire ese que anda siempre atrás de mi ley de barbita ni un gorrito? Ah, bueno. Tráele un gorrito, tráele un gorrito que identificamos que ande atrás de mi ley. No, hoy no, no arrancaste. Adivinaste quién es. Yo sé quién es. No, no, ahora, ahora. Adivinaste quién es. Y bueno, a mí me empezaron a pasar información. Ahí está, está todo. Hoy estuve con... Hoy fui... ¿Es argentino? Traigan una gorrita. Es argentino. Es un practicante de la Torah. Había tres practicantes de la Torah que los seguían a mi ley a todos lados, se hicieron amigos. Mi ley sacó a dos de ellos y este chico quedó y es su asistente personal. Le pagan un sueldo suculento, pero no lo paga el Estado. ¿Te haces otra información? Contame, Duca. A mí me contaron... A mí me enseñó a Blandona que ha quedado el último. Bueno, yo tengo esta. Esta es primera mano, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, yo no tengo información de eso. Circuló ayer que era eso. Y le dije, circuló de algunos militantes nuestros. Le dije, muchachos, está bien. Pero no, no es, no, no. No puede ser. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué no. En el video de Crónica, que vos lo tenés, él arranca en algún momento por atrás y se da cuenta que camina a la derecha de mi ley. Y entonces lo que hace es que se adelanta y se pone a la izquierda porque el culata tiene que estar para evitar el tiro. Y el francotirador, entonces él se da cuenta, viste, se desordena, el pibe joven se desordena, el oficio todavía no lo domina. Entonces pasa que no tiene que pasar por adelante, tiene que pasar por atrás porque le saca la vía de atrás. O sea, vos decís que es un culata. No, no, yo no digo nada. Te digo que el movimiento de él abriendo puertas, cerrando puertas, siempre lo vas a ver cubriendo la zona de tiro y está bien. No, no, está bien. Lo que no está bien, que no lo digan y que no haya pasado el sistema de verificación. Porque eso no funciona así. Bueno, ahora vamos a tener la verdad. A ver, a ver, la verdad, la milagra. Un rato se quedan mirando. Igual. Sí, está bueno, pero... Un honor. Qué grado. O sea, Luquita, Rodríguez y Momo. No, no, Maradona y Messi. Muy bien. La resistencia al próximo presidente de los argentinos y el primer trabajador. Tengo otro programa. Y Lu, hay gente que toma este coletivo. Bueno, tengo otro programa. Hoy está rodeado. ¿Y cómo hicimos la mesa? Porque es la mesa bien hecha. Los de siempre los estrenos. Y los tres invitados en el medio. Muy bien, Guillermo. Y dijimos, ¿quién tiene que ir al medio? Más metido. Y bueno, hicimos los pibes al costado. Quiero felicitar a los chicos, a Luquita en particular. Y sé que Momo vos participaste también por el evento en el Luna. Estas veladas de boxeo que la verdad que son huror entre los pibes y las pibas. Y no tan pibes y no tan pibas. Cuéntenme ustedes cómo fue y cómo lo vivieron. Estuvo lindo, estuvo lindo. Organizamos ahí una noche de boxeo de gente del ambiente y demás. Y salió muy bien. Tuvimos la suerte de que el evento salga muy bien. Se vio muy bien en stream. Se vio muy bien ahí. Se vio espectacular. Se vio espectacular. Espectacular. Gracias, amigos. Espectacular. Y sí. ¿Quiénes peleaban? ¿Quiénes peleaban? Se peleaban, lo conocés a Robert Galatti. No, pero todos muchachos amateros, profesionales. No, cero amateros. Cero amateros. Todos amateros. Todos los amateros. Vives que laburan de lo que laburamos nosotros. ¿Y qué? Pero se quiere cagar a tropas. La gracia del evento era la gente que no boxeaba y que se agarre. ¿Qué es lo que vio la gente? ¿Pero tiene un entrenamiento previo? Sí. ¿O vos peleó en España? ¿Vos peleabas? No, pero este hace boxeo. Este va a hacer. ¿Qué es lo que tiene? Ocho meses boxeo, dice, en mi vida. Bueno, está bien, pero bien lo tengo que tener. Dejá, escuchame. Revolvá los testigos. ¿Acapris es el tuyo de entrenar en boxeo? Sí, eso está bien, pero este, yo, nada, escuchame. Todavía estoy con 68, pero este es el trabajo que tiene. Me dicen, dale, Luquita, sacate la careta y contale al pueblo argentino que sos un hermoso peronista. El pueblo quiere, pero déjenlo, que no diga definiciones. No, no se pasa. Cada uno como 30, no dicen, negué. Claro. No tiene que decir nada. No te invito hasta la masa dulce. Luquita, está más allá. Está más allá de todo. Está más allá. Ah, está más allá. Pero lo que le quiero decir a los dos, permíteme, Nazareno. Lo que le quiero decir a los dos, ya el deporte a mí, por la edad que tenemos con Guillermo, me emociona poco por el negocio que hay en el deporte en general. Lo que ustedes hicieron, fundamentalmente la pelea de Galati con el otro chico, ¿cómo se llama? Con Gregor. Ah, con Gregor, pero que es una pelea de poste, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo hacía tiempo que en mi casa, yo ya no grito los goles, miro de NBA, miro fútbol de América, miro. Pero la épica que tuvo esa pelea, la emoción que sentía en mi casa diciendo, aguantá, Roberto, aguantá, aguantá los tres rounds, no te caigas, no te caigas. Es perólico lo que es. Yo me lo imagino. Yo creo que la tendrían que volver a pasar. No, lo van a volver a hacer. Y hacer, no, volver a pasar y hacer un análisis. Hay una pelea Frazer allí. Si se acuerdan que está sobre él. Están muertos. No voy a comparar con esto. Pero te quiero decir, la emoción y la épica que sentí de cómo se brindaron los pibes. No, tuvo mucho corazón. La gente aparte... El Roña Castro contra Jackson. Sí, la pelea. También. Yo te digo que cuando estaba viendo la pelea, dije, ahora viene la bomba de Roberto, que está totalmente... Pero fue mejor que no la tuvo esa bomba. Sí. Porque el pibe, boludo, estaba dejando la... Yo pensé que te iba a pasar algo. No podía respirar. ¿De cuál de Roberto? De Roberto. Y dije, aparte, quieres terminar la pelea, es un homenaje a los que hicieron a la gente. Porque tranquilamente podría haber dicho... No, y hay algo de lo que no se habló, que yo lo hablé en stream. Que me preguntaron en el chat, Momo, ¿qué pensás del árbitro? Y yo dije, cuando el árbitro pasa desapercibido, es porque estuvo impecable. Y no se habló de ninguno de los árbitros. Estuvo bien. Estuvo muy bien. Y lo que estábamos haciendo era contar una historia. Estuvo muy bien. Acá te tiraron la idea. Les tiraron la idea para la próxima. En el Luna, una pelea moreno-experta. Me gusta. Hay dos cosas, te voy a decir. Ahora te contesto eso. ¿Vos sabés que el árbitro de la pelea que vos decís, el Roña Castro, es el mismo que el de Galinde? Que son muy parecidas a las de Sudáfrica. Que se limpia la sangre. Ustedes eran muy chicos. Se limpia la sangre en la camisa. Y después hicieron un programa con el árbitro. Un tipo que, ¿cómo es vos que hace programa? Que se yo. Y lo entrevista el árbitro. Y le dice, ¿por qué no paró la pelea? Le dice, porque primero tiene que mirar los ojos del boxeador antes de perder. Y mientras todavía tenga sangre en los ojos no la puede parar. Y las dos peleas después enfocan los ojos de Galinde y del Roña. Y no era para parar. Ese programa del referí, búsquenlo porque es una obra de arte. Al referí. Hubo gente que me ponía en el chat, lo tenía para adelante, lo tenía para adelante, lo tenía para adelante. Le digo, muchachos, yo estoy seguro. Y estaba Robert en el chat justo. Yo estoy seguro de que Robert le estaba pidiendo que lo deje terminar. Claro, que siga. Y el tipo tuvo código y lo dejó respirar. Lo dejó. Es que... Tampoco bolude, porque le decía, dale, dale, dale. Lo agarrá de la sonda, le levantó la guardia y dale. Y sí, lo que pasa es que si bien es algo deportivo porque era boxeo en el Luna Park, no deja de ser contar una historia. Un show. La historia tenía que terminar con Robert parado. Grego ya había ganado la pelea en el segundo round. Y la pelea tenía que terminar con Robert y esos 10 segundos jugando. Grego también otro gran... Y entonces te contesto lo de Esper. Pero no te contesté lo de Esper. Hay varias que me tiran. Duca, Trebuc, Duca, Trebuc, una de Lula Park. Pero Edis parejo por la edad. Tenía que ser parecido. El majul moreno. Yo con Esper estamos pareciendo. No, tenés que juntar las edades. No, tenés que juntar las edades. No hay ningún problema. Tenés que juntar las edades. El que me desafió fue uno de los mellizos, ¿te acordás? De los entrerrianos. Los garbuchelotos. Ah, no, no. Los de Copa de la Ruta. Los de Copa de la Ruta. Y después fue senador. Diputado, senador. No me acuerdo. Los de Elía, ¿no? No, no. Ahí va a ser se llamaba. Pero se ha agravado así. Entonces, el equipo me dice... Qué gana de cagarlo a trompada Moreno. Entonces, justo nosotros hacíamos boxeo para todo en el mercado central. Entonces le digo, mirá, son más joven que yo, pero dos rounds te aguanto. Entonces vamos al... De Hachelix. De Hachelix. Vamos al mercado. El que no tenía dientes, que después se puso... Y entonces le dije a mí, dos rounds te aguanto. Dos rounds con protector y bien, con referir. Me contestó y se lo mandé a decir y salió publicado. Dos rounds te aguanto. Y salió, bueno, es un chiste, que me voy a pelear, que es un patotero. Con Esper no hay ningún inconveniente. Desde ya, él está entrenado y es más joven. Es más joven que vos. Es más joven, está entrenado. ¿Cuánto se va a tener, Hachelix? 6-8. Él tiene menos, tiene menos. Tiene menos. Tiene menos, tiene que tener más aire. Por eso son dos rounds. Dos rounds con dos minutos. Sí, son dos rounds, claro. ¿Cuánto dura es la pelea de...? Tres de tres, hicieron. Pero a todos se les dificulta mucho. Es difícil. Es que la aguante. Talgo el que no boxea. Subanse alguna vez. No hay manera. No, es complicado. No hay manera. Si vos no le pegás tres minutos a la bolsa. Yo te pongo la bolsa. Y vos le entrás a dar y no aguantar los tres minutos. Imagínate si la bolsa se mueve y te pierde. Y es claro. Y corre. No, olvídate. ¿Te puedo preguntar por ayer? Me equivoco si ayer fue el puntapié inicial a lo que viene ayer. Lo de ayer yo te cuento. Lo de Merlo estás hablando. ¿Por qué es lo que pasó en Merlo? Mirá, primero fui a una radio de Merlo que era, viste, le daba el sol y entraba por los vidrios, viste, cuando se hace. La radio de barrio. Que no hay manera, viste. Todos trabajamos. Y entonces los pibes decían, qué increíble que esté Moreno. Acá yo, después no voy a venir. La radio era este pedacito y el sol. Sí. Era más sol que... Y hablamos como 45 minutos. Y le dije, porque está grabado, por eso te lo cuento. Digo, mirá, ahora voy a ir a un acto de 50 personas, 100 personas, habrá 200. 80, le digo, habrá 200, pero yo voy y el pibe que organizó el acto, dijo, Moreno, dijo que no importa cuántos había, si había 20 venía igual, yo le quiero agradecer. Ahí había más de 2.000 personas, porque eso es lo que vos ves. Pero afuera había un montón de gente. Cuando yo llegué dije, ¿qué les pasa a esto? Fue una cosa impresionante. Ahí estoy largando la consigna. Primero se callaron. La consigna. O sea, primero se callaron. Eso en el peronismo es muy importante. Sí. Se dejó los ojos. Es muy importante, primero, porque hace a la organización, que cuando te ven nos podamos callar. Es muy importante. Vos primero hacés, tenés que hacer, primero se tiene que callar. Porque es el momento en donde nos vamos encontrando. ¿Viste? Donde nos vamos encontrando. No cuando cantamos. Cuando cantamos ya estamos. Ahí ya está. Vos te vas encontrando en ese momento, en ese instante, en esos 30 segundos donde van haciendo silencio. Porque no me ven los del fondo. Los otros le van diciendo, le terminan diciendo a los tamboriles. Había un grupo de tamboriles allá. Se pare, pare, que está moreno. Se va callando. La gente se va callando. Y ahí la verdad. Ese momento es de comunión. El momento de comunión es cuando se hace el silencio. Cuando se hace el silencio es el momento más increíble del perón. Después sale la consigna. Esto te lo digo porque conseguir que dos mil personas al mismo tiempo digan, bueno muchachos, ya está. Empecemos. Ahora, en la cancha suele pasar en hechos muy importantes. En hechos muy importantes, de repente se hace todo silencio. Las dos hinchadas. Cuando había visitantes. O la propia. Y se callan todos. Y vos decís, ¿qué pasa acá que se callaron todos? Vos lo viviste eso. En la cancha lo ha vivido. Ese, cuando vos lo consigues que todo, ese es el momento de comunión del peronismo. Sabés que, aprovecho que tengo, tenemos, para mí la mejor mesa de streaming que vi en mucho tiempo. Y me gustaría preguntarle a los pibes, y después a Duca. ¿Por qué nos sacó de... A los pibes, primero, nosotros somos más grandes. Nosotros somos gente de 40 para arriba. Tranquilo. ¿Cómo lo... Hay mucha gente escribiendo, ahora voy a ir leyendo ahí un montón. ¿Cómo lo ven ustedes, Aguille? Porque hoy un amigo mío, Jerónimo, me decía, es el hombre del momento. Sacando a mi ley, ¿no? Que es el presidente. Y me dice, che, qué buena idea tuviste con el streaming en marzo. Porque, ¿cómo viste que es Moreno? Y le digo, yo lo escuchaba hace tiempo a Moreno. Y sabía que si ganaba mi ley, iba a haber una voz disidente con respecto a lo que se viene. Y yo sentía que iba a ser Moreno. ¿Ustedes cómo lo ven, Aguille? Yo... Lo sigo. Yo veo mucho... Tengo un par de nombres de YouTube que busco a ver qué dijeron. Y generalmente busco a Moreno. ¿Por qué lo buscas a Moreno? ¿Qué te llama la atención, Jesús? Discursivamente. El personaje. Es gracioso. Es gracioso. Y a mí algo que me generalmente coincido con él es sobre la idea de que existe una noción de verdad más allá de las percepciones. Eso es algo que me parece importante. Y nada, en ese aspecto, con bemoles a veces de acuerdo. No, obvio, obvio. De acuerdo. Es una voz que... De referencia para que te guste escuchar. Google, Google, a ver qué dijo sobre X cosas. ¿Bobo? Bueno, yo a Guillermo... Sé que lo invitaste cuando era candidato a presidente a tu programa. Cuando... No. Después de las PASO. Después de las PASO. Cuando él ya no podía ser candidato. Yo a Moreno, primero que nada, siempre le tuve admiración por el conocimiento. Es un tipo que yo me doy cuenta de que lo... Es más, sentó a hablar en mi stream. Y llevó a hablar de política energética, a hablar de un montón de cosas. Y también te das cuenta de que, por ejemplo, ahora que tanto se habla de la casta y de esto y del otro. A él no lo pueden meter en eso. Ni siquiera forzadamente. Que con los demás yo puedo aceptar las críticas contra respecto a cualquier otro. Porque estoy de acuerdo en un montón de cosas. Con respecto a... Sentí que él dice que está fuera de eso. Y no tiene causa de corrupción. Más allá de todo eso. Porque ahora van a caer causas de corrupción que están pasando cosas ahora. Totalmente. Pero más allá de todo eso, cuando uno es genuino y uno no vende sus principios... Porque Guillermo podría haber ido por el carguito en la lista de... De unión por la patria. Unión por la patria. Él podría haber hecho eso y llevarse su quintita. Dijo, no, yo voy por afuera. No dieron los números. No dieron los números. Pero a mí, eso de las personas que mueren en la suya, seas quien seas. Porque es lo que... Yo creo que estaba hablando, no sé si con vos, de por qué yo puedo agarrarme con ciertas personas. Porque yo tengo el culo limpio. Conmigo. Entonces, cuando vos no tenés archivo... ¡Vengan, puto! ¡Vengan, puto! ¿Qué me quiere inventar? ¿Que en la Antártida cobré 152 millones de pesos? ¡Dale, puto! Decime cómo lo sacaste. A mí me saco esa información. Entonces apreté a un diario de mierda y a un ñoqui que está trabajando ahora, que cobra tres palos por tuitear. Por mes, con la nuestra, ¿eh? No, no es... No es todo. Alguien del gobierno. Si alguien contrataba, no hay plata, pero para contratar el pibe de guía... ¿Tres palos? Tres palos por mes. Anda bien. Ese pibe ahora está recibiendo una carta documento mía, porque sacaron una noticia falsa. Que había recibido una guita, no sé qué. Que yo cobré. Entonces yo dije, listo, vamos a verlo en la justicia. El diario borró la noticia. Él tuvo que salir también, no sé si borró, hizo algunas cositas. ¿Estás hablando de uno que empieza con I? Sí, sí, sí. ¿Nómbralo o no? Nómbralo vos, si querés. Yo por cuestiones legales, no, no, no. No, está bien, está bien. No puedo hablar. Acuérdito me lo... Por cierto. No, ni a Kinyoki. Entonces cuando... Porque a ver, yo... Si vos sos empleado, yo banco un montón. Sí, sí, claro, claro. Si vos toda tu vida estuviste de acuerdo con eso. Entonces, si vos sos político y cobrás un sueldo, no tenés por qué donarlo. Es tu sueldo. Hacé lo que quieras, maestro. Ah, uy. Entonces después que vengan y me digan, no, pero esos tres millones los donan. Pero vos te enviá con la tubulla, hermano. El Estado no es un quini-sei. De cobro un sueldo. Porque están diciendo que no hay plata, que esto, que el otro. Y esos tres palos que salen de la caja del Estado. ¿Por qué se tenemos que dar un random? Si no vuelve el Estado. Entonces, yo te tiro una idea. Porque yo creo que ellos deben tener ideas. Pero por ejemplo, ¿por qué no dan una posibilidad de que la gente que quiera donar el sueldo, lo que se haga es retirar la emisión? No, que esas platas, esos billetes que se retiran, se retire la emisión y bajamos la inflación. Muy bien. Pero entonces, y dejame terminar la idea. Termina tranquilo. Yo me puedo agarrar con esta gente, porque yo tengo el culo limpio y nunca me pueden agarrar. Y si tienen algo, puto, vamos a la justicia. Pero no tienen ni huevo, ni tienen argumento. Y cuando no tenés ninguna de las dos cosas, vení. Largame la rata de Twitter, no tengo ningún problema. Twitter es París. La gente de bien conviviendo con la rata. Y ya convivimos con la rata. Vos salís de París, estás llena de rata. Rata, tuiré. Che, Duca. ¿Y vos? Es hermoso, te pide. Sí, muy bien. Muy bien, muy bueno. Son buenos todos. Este también. Hoy es para jinchar. No, sí, yo por eso voy a hacer que menos hable, que ya eso es una hazaña. ¿Qué querés que te diga? El de la gorrita. Tenía que arrancar con la gorrita. ¿No contaste lo de quién es el de la gorrita que está con Pile? No, de un ratito, no. Pero de Moreno, de Moreno. En este país, yo con Moreno recién ahora me estoy empezando a tener una amistad. No lo conocía. Pero siempre lo consideré un profesor, un maestro, un educador. Que es lo que acá faltan. En un motivo, porque están mal pagos los maestros. Y en segundo lugar, porque no hay mentes brillantes o no le dan lugar a las mentes brillantes. Porque dije el otro día, si sos negro y brillante, te sacan. Porque si llegas al poder siendo negro y brillante, se terminó el desequilibrio. Empieza la equidad. Entonces, es un lujo poder estar con un maestro, con un educador. El último programa que hicimos acá, yo leo los comentarios y estaba feliz porque decían, es un profesor, es un tipo que nos enseña. Que a los que no sabemos un porongo de economía, como yo, cuando yo me voy de estar al lado de Guillermo, aprendí. Aprendí dónde está el litio, los pueblos originarios, por qué quieren quedarse con el Banco Nación. Cosas que nadie te enseña. Y entonces se lo quedan porque no hay nadie que te enseñe. Y cuando salís de la clase de Moreno, salís mejor, salís educado y te nace esa posibilidad de discutir y querer un país mejor. Y ellos dos, para mí, son dos chicos brillantes. Se los digo individualmente, a él lo vi una sola vez, con él tengo más contacto. Son brillantes y él le digo siempre que va a ser el líder del futuro. Pero no él en forma plural o singular, solo. Sino que lo va a ser construyendo y representando a generaciones a través de las enseñanzas que dan las personas como Moreno. Esa es la línea. Que los dejen educar, que los dejen hablar. Cuando él dice que vengan putos, como va a decir, él está expresando de la mejor manera lo que siente. Que siempre nos quieren perseguir por atrás. Que siempre te la quieren dar con un carpetazo. Que no se bancan, que la gente eduque y enseñe. Y entonces los callan. A él lo persiguen. De Moreno, antes decían lo que ahora se tienen que recular. Que ahora nadie lo dice. Porque ahora dicen, uh, Moreno está en su momento. No, no, no. Moreno siempre está en su momento. Lo que pasa es que todos los acomodados de la política ahora están escondidos. Claro. Porque no se pueden mostrar, es lo que dice él. Por eso es el fin de año. No se pueden mostrar. Por eso tenemos el gobierno que tenemos, legítimo, pero ocupado por el macrismo. Mi ley es un representante, es un títer del macrismo. Eso el tiempo lo va a demostrar. Yo tengo una pregunta. Dale. Porque es un programa que veo desde mi casa realmente. Y hoy me toca estar acá, lo estoy viendo acá en vivo. Y quiero preguntarle a Guillermo, ¿cómo hace la política en una época tan individualizada, donde cada persona parece ser uno y los demás estará fuera de eso? No solo socialmente, sino espiritualmente, porque también es una época muy destradicionalizada en términos religiosos. Y la política se ocupa de algo colectivo. ¿Cómo toma valor una disciplina colectiva en un ámbito tan individualizado? Bueno, está muy bien. Sobre todo con un presidente que te empieza a decir que la verdadera libertad es tener, 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 derecho de propiedad y demás, que es válido. Y que pregna, o sea, hay un montón de personas. Pero yo ayer en esas dos mil personas le dije, miren que la verdadera libertad no es tener, la verdadera libertad es dar. Vos sos libre cuando das. Tener, tener, cualquiera. Dar, cuando vos das, cuando vos emitís a Francisco. Francisco, que después fue San Francisco, era un muchacho rico de aquella época. Era el que comercializaba... Estás hablando de Francisco de Asís. Claro, Francisco. De Asís, porque era de Asís. Exactamente. Después fue San, pero cuando era Francisco, él era el rico del pueblo. El bonito del pueblo y tenía todas las minas del pueblo. Bueno, rico, bonito, pero él tenía todas las minas del pueblo. Cuando él decide pelearse entre ellos con su familia, que era la que tenía el dinero, y el padre le dice, bueno, ahora te toca a vos. No, no me toca a mí. Se saca la ropa y dice, te devuelvo todo. Y se va a hablar con los pajaritos. Y empieza lo que después son los franciscanos. No es que empieza algo que vos decís, vos cada franciscano que veas arrancó ahí. Sí, y este que le puso Francisco es por ese. Entonces vos decís, mirá, ¿dónde está la libertad del hombre que tenía todo cuando da todo? Y el peronismo es dar. Ahora, vos nos das si no sos cuerpo y alma. Y entonces vos tenés que tener ese espíritu de comunidad. Cuando yo dije antes, miren que el momento cumbre cuando se hace el silencio, ahí se produce la comunidad. Se produce porque todos estamos esperando y todos comulgamos en la misma dirección. Por eso cuando me preguntan por la corrupción, yo digo, miren, muchachos, acá el tema es que vos sos ante tus hijos y ante Dios. A la noche es ante Dios. Cuando vos apagás la luz y ponés la cabeza en la almohada, no hay nadie. Si vos ese día hiciste las cosas que no corresponden, pero aparte tus hijos, tus hijos saben el cambio de vida. Y ya no te miran a los ojos. Porque encima tienen amigos que también ven el cambio de vida. Yo digo, miren, aparte de lo que viene fácil, se va fácil. Es que no te sirve. Te hace daño. ¿Para qué? No pasa. Miren, muchachos, si vos laburás con el peronismo, vas a llegar, vas a estar. Entonces, en este momento, cuando ellos te llevan al individualismo, nosotros desde el peronismo decimos, somos los grandes defensores de la libertad, pero la libertad de verdad es dar. Y nosotros en el peronismo predicamos con el ejemplo que es el contagio más intenso. Porque tenemos un montón de muertos. El otro día en un acto terminó, le dije, miren, muchachos, acá hay un montón de veteranos. Levanten la mano todo lo que tienen un muerto porque dieron la vida por ustedes, para que ustedes estén sentados. Empezaron a levantar la mano. Porque la gente de mi generación, todos tenemos a alguien que murió para que vos estés vivo. Y por ese que murió, vos tenés que hacer lo que hay que hacer. Porque esto es lo que tenés que entender. Y a la larga, te empiezan a pasar cosas. Lo de ayer pasó, lo que se te ponen a llorar. Tipo, los veteranos de Malvinas que se pusieron a llorar en el hombro. Dicen, vos me garantizás que algún día van a volver las Malvinas a la Argentina y que los que murieron no murieron al pedo. Yo te lo garantizo. Y si no te lo puedo garantizar, yo te lo van a garantizar los pibes, que son los que van a llevar la batera. Se puso a llorar. Dijo, entonces, y se viene a subir acá. Pero no sentís que para entender ese punto de vista, de alguna manera hay que comprender que al ser humano algo lo trasciende. Claro. O sea, es muy difícil explicarle a alguien que no cree más que lo que es los baterías. Por eso somos hombres y mujeres de la creación y también de la trascendencia. Y la trascendencia es en el proyecto. Al margen de que piense que después, en algún momento, viene el Mesías, hay una trascendencia en el proyecto. Y vos en el proyecto, en algún día, nosotros nos planteamos peronizar el mundo. ¿Te imaginas que yo pago que peronizar a la Argentina? Pero yo le digo, al final del discurso, le digo, vamos a peronizar el mundo. Ojo que acá esto no termina. Esto, imagínate que no lo voy a ver, ni siquiera creo que voy a ver peronizar a la Argentina. Pero no importa. Porque, ¿sabés qué pasa con esto? Termino. El paso inicial te lo da el objetivo final. El impulso inicial te lo da el objetivo final. Y solo los grandes proyectos te calientan la sangre. Solo los grandes proyectos te calientan la sangre. Sí, claro. Perdón. Sí, tranquilo. Ahora, hablando del colectivo y del peronismo y demás, voy a llevar un ejemplo que pasó hoy. Y yo te voy a demostrar cómo, empíricamente, la unidad de las personas que incluso piensan o no piensan igual, nace en la necesidad. Hoy, yo me están haciendo la mudanza en mi casa en este momento. De hecho, están los obreros trabajando. Y vino la hija de uno de los obreros que necesitaba trabajo. Y le dije, vení a hacer la mudanza. Para hacer las cosas chiquititas. Vino una piba y la picó un insecto y ella tiene, le agarró al toque una alergia. Entonces yo, oja, anda a una guardia. No, 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 porque esto con un Benadryl se me va. Bueno, me compro un Benadryl. ¿Cuánto vale un Benadryl? Uy, debe estar como 12 lucas. Exactamente. 12 lucas un Benadryl. 12 lucas. El secretario del comercio todavía, el mundo no le pago el higiénico, pero el Benadryl lo tengo. 12 lucas. 12 lucas. Una piba que vino a mi casa a laburar. Que eso es lo que se llevaba en el día. No, 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 yo les pago un poquito más. Bueno, vos. Bien, vos vos bien. Pero más allá de eso, yo digo, lo compré sin dudar y se lo llevé. Pero yo todo el trayecto, pensé, yo digo, yo puedo. Claro, claro. Yo puedo. Totalmente. Y cuando me vienen con el chamuyo, porque es un chamuyo de mierda, de, y el mercado acomoda. ¿Sabés cuándo el mercado acomoda? Cuando hay salud. Y el mercado acomoda cuando vos me ponés un ejemplo, como vi un videito, de, y hay que caminar y comprar ahí una tapa empanada. Y la pagué 1.800 pesos. No te ponen para nada. Es algo que vos podés elegir. Hasta incluso te pueden llevar a comer lechuga o dejar de comer un bife. Entonces, ¿qué pasa cuando vos tenés un hijo que se te está muriendo por una alergia? Vamos a suponer si es grave. Y a vos no te queda otra. Tenés que comprar Benadryl. Y no tenés la plata. El mercado, ¿qué hace? Te dice, es Benadryl o no es nada. Y el precio lo pongo yo. Porque yo tengo la fábrica. Entonces, ¿qué vale? ¿Vale el mercado o vale eso? Entonces, lo que yo digo es, ahí el mercado es monopólico. Inconstitucional, claramente, ¿no? Pero, a lo que voy es, cuando la gente tenga esa necesidad, nos vamos a ayudar entre nosotros. Y ahí esperemos. Por ejemplo, que pusiste, por eso yo me emocioné mucho, lo conté acá. El miércoles pasado, cuando conté lo que hicieron los exportadores de carne. Porque finalmente hicieron un acuerdo de preciosidad en concurso del gobierno. Se juntaron con los isports. Lo dejaron afuera del gobierno. ¿Por qué se juntaron con los isports? Porque tienen logística grande. Tienen que llenar un camión. No están en condiciones de ir por las carnicerías. No tienen camioneta. Entonces, ellos te entregan la merca en caja. Parte de la caja la mandan afuera y la delantera la dejaron acá. Eso demostró que nosotros teníamos razón. Porque ellos antepusieron al interés individual el bien colectivo. ¿Es una gota de agua en el desierto? Porque ¿cuánta gente pudo haber comprado? ¿Cuánta familia compraron esa carne? No, no alcanza. No alcanza. Pero como ejemplo. Es un ejemplo para multiplicar. Y como ejemplo, la muestra basta un botón. Yo creo que a veces, como decía recién, el dar muchas veces está mal visto. O sea, es algo que... ¿Cómo está mal visto? Se siente muchas veces que dar es darle algo a alguien que no lo merece. O que no hizo nada para tenerlo. La idea de legitimidad sobre el tener muchas veces está desaprobada por ese dar. Y vos sabés que Perón tenía una frase extraordinaria sobre eso. Nadie que no haya hecho el esfuerzo es merecedor de la felicidad que reclama. Nadie que no haya hecho el esfuerzo es merecedor de la felicidad que reclama. Por lo tanto, si reclamás, tenés que haber hecho el esfuerzo. Y si no, no podés reclamar. Por eso, por eso, volviendo a lo que hablamos al principio, que nos salió en vivo, a mí me sorprende mucho el cambio de Trebuch, de que es un tipo que dice voy a hablar de él junto al pueblo, no sé qué, y sale a criticar una escena, que yo no sé si lo desconoce, quizás... Que yo, a ver, te puede quedar bien mal, grabó hoy, no es de mi agrado, puede que sí. ¿La de Navidad? Sí. ¿La de Nochebras? Sí, la de Nochebras se hace siempre. No, no puede ignorar la de Nochebras siempre, eso es algo. Yo no soy fan de grabó. Ignorándose si es un ignorante. Lo ignora. No lo escuché, le contesté en un video. Lo ignora, se hace en La Plata también, en mi ciudad. La Plata también. Condonaciones de la gente, es condonaciones de la gente. Entonces, si vos vas a salir a criticar una medida, que la gente desinteresadamente, con el corazón, con su bolsillo, le quiere dar una escena digna a gente que no la tiene porque no tiene nada, un día de felicidad, que no es la tuya y no es la de nadie, vos para poder criticar tenés que agarrar de tu bolsillo cuánto salió a la escena. 10 lucas, 10 palos, la pongo yo y critico. De cómo se hace, si se hace bien o si se hace mal. ¿Qué dijo exactamente? Y que hay que ver de dónde salió la plata, quién le dio de comer a esa gente. ¿Sabés qué pasa con el culo lleno? Y en casa también, viste. Yo laburé cinco años con Esteban y se pase, o sea, Esteban piensa así, no cambió. Simplemente que Crónica tiene por ahí otra línea. Igual, si hay medio país que piensa de una manera y se siente interpretado a través de esas formas, yo supongo que la idea no es la de confrontar con el nombre propio, sino con quién tiene razón en última instancia. Finalmente la discusión sobre la verdad. ¿Vos sabés que yo, en la comunidad nuestra del barrio, hizo esa misma cena, mucho más chica, en la parroquia, en la iglesia de San Pedro Telmo, la de Humberto Primo y Defensa. Ahí fueron los vecinos. Pero yo pasé por esa. Pasé porque venía por la avenida de Mayo, para dónde iba. Por la cena. Por la cena de grabó y pasé porque me agarró el semáforo, no porque fui a la cena. Te bajaste, ¿no? No, 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 porque era una cena de él y yo miré. Pero estaba muy bien organizada y había todo tipo de gente sirviendo, organizando. O sea, que hubo gente que dedicó... Pero no era de malos. Pero ¿cómo va a estar malos? No, no, y aparte... Si es el momento del servir. No, perdona, quiero decirte algo. Es el momento del servir. Quiero decirte algo. ¿Verdad? Que concuerdo con... Servir es el servicio. Para los que sabemos cómo se hizo. Primero porque se hizo Santiago Motorizado, del Mató, cantó canciones. Es amigo y sé que fue de forma gratuita dar un show a la gente que nunca va a tener acceso a eso. Gente amiga mía sirvió... ¿Quién fue a dar el show? Santiago Motorizado, del Mató. Gente amiga mía, intelectuales, fueron a servir las mesas. Y sé, como dice Momo, que hay varios canales para donar. Que te llaman y te dicen si querés poner y la gente dona. Entonces, él también tiene razón cuando dice... Hay medio país... ¿Cómo? Hay medio país que piensa de una manera y hay discurso... Que a uno se aferra o adhiere. Ahora, en lo que yo estoy en contra, que es lo que hace Trebuc... Es no decir la verdad. Es censurar un acto honesto... Porque a él políticamente le rinde no decir la verdad. A mí, si hay otra modalidad, otra ideología que piensa... Que esas escenas no sirven porque abarcan una situación... Un lugar público, porque son políticas... Lo respeto. Pero no mientas sobre esa escena. No, no, pero además de eso... Él miente. Además de eso... Él no dice la verdad sistemáticamente a cambio de trabajar de pseudo periodista. A ver... Me parece que eso es deshonesto intelectualmente. Yo te recontra, Banco Duca. Gracias, querido. Pero además de eso, yo quiero agregar algo. Tenés que tener un gran desprecio por la clase humilde. Porque la pobreza viene en otro lado. Para mí no es un pobre el que no tiene recursos. No tiene recursos. No tiene recursos. Esa es la decisión. Pero si vos tenés desprecio por la clase humilde, decís lo que dijo él. Y denle una pala en vez de darle un asado. Flaco, ¿qué te pensás? Que esa gente capaz no agarra una pala durante todo el año, pero incluso agarrando la pala no le alcanza para comer un pedazo de carne porque está impagable. ¿Por qué no tienen el derecho? Un día, si aparte no lo piden, si viene de alguien desinteresado, ¿dónde está el delito? ¿Dónde está la falta de ética? ¿Dónde está la falta de moral? Flaco, deja que la gente haga. Deja que la gente lo haga de esa manera. Hay algo que es interesante, que uno lo analiza. Yo trabajo, para mí, en el canal del pueblo, que es Crónica, es lo más representativo de la realidad sin filtro. ¿Esto qué quiere decir? Yo creo que hay relatos. Cada canal tiene un relato. Si vos haces un Zapping por las señales de noticias, que son las que tienen relatos, en tres minutos te das cuenta cuál es el relato o cuál es la línea del medio. Viendo Crónica, es distinto porque nosotros jugamos mucho con lo que es el móvil, la actualidad, el conurbano. Esteban trabajando en Crónica. Yo no para defenderlo, porque no necesito. Esto que vos decís, lo piensa. Tal vez, de que al tipo... No es que... Lo piensa, porque yo se lo escuché decir y es parte de lo que él piensa. No digo ni... O sea, yo tengo otra manera de pensar, veo que ustedes también. Pero me parece que es parte de lo que él piensa. O sea, después, si tiene afinidad con mi ley o no... ¿Sabés qué es lo que pasa? ¿Sabés qué es lo que pasa? Que lo que uno dice con la boca, lo tiene que agarrar con el pecho. Entonces, si vos manda a la gente a agarrar una pala, como yo hago en mi stream, que me dice, eh, andá, agarrá la pala. Yo le digo, cuando quiera, me pongo al lado tuyo. Yo te enseño a hacer un pastón, porque seguramente el pelotudo que lo dice no sabe cómo se hace. Entonces le digo, dale, agarramos, me pongo a competir, a ver quién hace más pastones. Y a ver cuánta mezcla hace vos, cuánta mezcla hago yo. ¿Cuánto hormigón hago yo? Y no te digo ni cómo hacerlo. Yo no es que te digo, yo no mando a nadie a agarrar la pala. Porque hay mil formas de traer. Claro, bueno, pero eso es una... Pero me querés mandar a agarrar la pala, yo agarré la pala. Yo puedo hablar de agarrar la pala. ¿Qué querés? Vamos a ver quién hace una instalación eléctrica. Dale, nos ponemos a la par. A ver cuántas bocas hace vos, cuántas bocas hago yo. ¿Qué querés que hagamos? Dale, mandame a trabajar. Se los piden como Gagnete 20, 27, momo. Te veo. No, 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 para nada. Para nada, pero eso es lo que hay que hacer. Cuando vos tenés que hablar, tenés que saber de lo que estás hablando. A mí me hace bien la ideología de los demás y hay que respetarla. Y a mí me encanta que sea amigo de Milley. Me encanta. Milley es un loco, me encantaría conocerlo y ver lo loco que está y que él vea lo loco que estoy yo. A mí no me gusta como ciudadano que paga impuestos, y creo que acá todos pagamos impuestos, que me mientan en la cara. Nada más que eso. Que me mientan para sacar un rédito político para quedar bien con el patrón. Eso me parece que sos un arrastrado, un miserable, y no me meto con tu ideología ni con tus amigos. Hasta iré a comer con tu ideología y tus amigos para ver si te puedo convencer de mi ideología o vos de la tuya. Pero cuando sos un arrastrado y un miserable, y le mentís a la gente, y hay mucha gente que eso lo incorpora, y después hace uso con el voto, con el voto que te dicen, vamos a trabajar contra la casta, y la casta maneja el país, me mintieron. Y yo hoy te voy a decir que voté a Milley. Es incomprobable. Incomprobable. Yo voté a Milley, es incomprobable. Porque yo solo estuve en el cuarto oscuro. Pero te puedo decir que Milley me engañó, si lo voté. Me engañó. Por Macri. No, no. Todo lo que dijo que iba a ser... Pará un poco, porque hoy se acaban de emitir 1.7 billones de pesos, ¿no? Claro. Todo lo que me dijo que iba a ser, me mintió. O sea, la Macri sigue funcionando, los 50 siguen sumiendo. Pero ¿por qué, Guille? Porque este de 20 luces es de 50 luces. Bueno, porque en realidad tiene un problema... Sí, déjame decir que hay una multitud mirándolos, ¿eh? Hay un problema... Dos billones, corrigen ahí en el chat, dos billones. Sí, hay un problema muy serio de inconsistencia en la economía de Milley. No va a resolver el déficit fiscal, no va a resolver el déficit del sector externo, y en realidad la crisis la está agravando. Lo que está manejando esto es financieramente. Va de... Vos agarraste un tipo que viene fresco, que es caputo, y te abrió las puertas de algunas cuevas que vos no conocías. Ahora, nunca una cueva te resuelve el negocio. Entonces, lo que está haciendo es... ¿Cuál fue la maniobra? Arregló con los exportadores algo que se llama prefinanciación de exportaciones. Se endeudan en el mundo, traen dólares acá para darle, teóricamente, a los productores. O sea, te dan el capital de trabajo para que vos compres las semillas, los fertilizantes y demás. Y vos después te devuelven el préstamo con la producción. A su vez te dijo, traeme los dólares y por ahora hace un plazo fijo. Entonces, lo que está aumentando son los depósitos en pesos también. Cambian los dólares por peso y los dejan en el banco como plazo fijo. Te dan el 866 mensual de interés. Y te dijeron que en 30 días van a devaluar el dólar el 2%. Por lo tanto, te estás ganando el 6% en dólares. Porque si vos pusiste 100 pesos a interés, vas a tener 109, 110 dentro de 30 días. Con esos 100 pesos, vos podías comprar X cantidad de dólares. Al fin de los 30 días vas a comprar esos dólares más 2%, pero tu plata en pesos subió 9. Por lo tanto, te ganaste la diferencia en dólares... Más la de pesos. En dólares. Cuando vos salís del plazo fijo y volvés a comprar los dólares, te ganaste casi el 6% en dólares. Que eso lo que con mucha suerte te ganaste en el mundo en un año. Ahora, eso no podés resolver la economía porque vos pagués una tasa de interés del 6% en dólares porque haces en realidad un negocio de traer la prefinanciación de exportaciones. Te dejo los dólares, me das el plazo fijo, lo pongo a tasa de interés. Vos me garantizaste el esquema de salida, yo vuelvo a comprar los dólares y le doy a los productores. La verdad que eso es una engaña pichanga. Eso no es economía. Eso al final termina mal. Lo de Milley va a terminar mal porque no resolvió la cuestión de fondo en la economía. Pero aparte porque no saben. Ya Milley no es un muchacho macro que sabe de macroeconomía. Porque para saber de macroeconomía vos tenés que pensar que tiene que haber gobierno. Y Milley es un anarquista que no cree en los gobiernos. Por eso dijo el gobierno cuando el cobre impuestos roba. Bueno, entonces ¿ahora qué le va a pasar? Pero a su vez lo que tenés con Milley, no solo que no es un macroeconomista, sino que cuando eligió el ministro de Economía puso un timbero. Que está resolviendo estos temas tampoco es un macroeconomista. Y entonces en una consultora uno fue al ministro de Economía, el otro fue jefe de gabinete del ministro de Economía y el tercero fue al banco central. Con lo cual tuvieron que cerrar la consultora. Es ridículo esto. Bien, Guille, me dejás preguntarle a los pibes. Luquita, ¿cómo lo ves a los jóvenes vos? A los pibes, a los pibes. A los que te dicen, vos tenés muchos pibes que te miran todos los días en tu streaming. ¿Cómo sienten en el país los pibes? O por lo menos tu público, ¿no? Sería muy... Tu percepción igual. Es muy mal de mí que yo diga que sé cómo sienten los pibes, el colectivo de los pibes. No, es muy amplia la pregunta. Supongo que dependiendo de cada pibe y cada sector, yo creo que evidentemente los chicos se ven interpretados, en este caso la figura de Javier Milley. Sí, claro. Y hay algo con sentirse interpretado en algo que es muy fuerte más allá de... Por eso yo siento que muchas veces abordar todos los temas, desde la ideología, es un error porque... Es complejo, es verdad. Generalmente creemos que la ideología es como un estadio profundo de entendimiento sobre lo que estamos tratando. Yo siento que la ideología está más en la superficie que en el fondo de lo que estamos tratando. Entonces muchas veces uno se queda en la superficie discutiendo algo que tiene que ver más con el nombre propio, con el problema coyuntural y eso hace que uno no se pueda encontrar en las capas más profundas de lo que es el ser. Entonces creo que los chicos... No sé cómo sienten los chicos. No sé cómo sienten los chicos. Vos tenés una percepción. Una percepción. Muy bien. Yo tengo una percepción que coincido con Luquita, que no pasa por lo ideológico. Acá no hay una cuestión de... el problema no es de ideología, es un problema de necesidades. Acá hubo un gobierno que durante muchos años no supo cubrir las necesidades de él, no solo de los pibes, no me refiero solamente a necesidades básicas, como tienen muchos de los pibes que no siguen a nosotros, que hay pibes que les cuesta pagar el bote, hay pibes que no pueden acceder a un trabajo, que tienen problemas de inseguridad, que no pueden salir de la casa, que viven rodeados de falopa. Hablo de necesidades de todo tipo. Acá se hizo la plancha durante mucho tiempo. Entonces esperaron que... y los pibes acompañan porque la juventud es peronista, o la juventud de esto, o la juventud de los otros. Y vino mi ley con una propuesta totalmente revolucionaria y un montón de pibes que se hincharon los huevos de que no se haga nada, de que no los escuchen, de que sí, bueno, a ver, seguimos teniendo ciertos derechos como la educación gratuita, que está en decadencia, podemos ir a la universidad. Genial. Pero acá se les planteó una revolución que es imposible de cumplir, que se está demostrando que no se está cumpliendo, y que se iba a hacer con gente propia, se llamó a Macri y a un montón de gente que arruinó el país, porque nosotros todo lo que le demos al Fondo Monetario lo hizo el mismo tipo que está ahora, y no sé por qué creen que va a tener una fórmula distinta, porque ya pidió otro préstamo. Está pidió un préstamo para pagar otro préstamo. Entonces, como que yo vaya y pide un préstamo en una de esas financieras piratas para pagar el crédito. Entonces, sí, ya le pagué la tarjeta de crédito para poder seguir gastando con la tarjetita, pero la tasa de interés de ese usurario me va a reventar mucho más que la de la tarjeta de crédito. Entonces, yo lo que creo es que muchos de esos pibes están esperanzados, eso es cierto, y hay otros pibes también donde hay que respetar la esperanza. No, que yo sea el primero que respeta eso, como dijo Ducat, es un gobierno democrático y hay que dejarlo gobernar y que haga las cosas que dijo que iba a hacer. Es que más allá de respetarlo no es algo que sucede, y sucede el respeto o no de nosotros. Es lo que el pueblo votó, lo que la gente votó, lo que los pibes, yo creo que hicieron lo que hicieron ustedes dos. Indudablemente hay algo que por ahí yo, al estar un poquito más lejos generacionalmente, no lo vi venir tan fuerte. Es que este sentido, o sea, realmente los pibes necesitaban alguien que aglutine cierta esperanza. Yo no la veo, pero fue Javier Miley, el chavo vio, de alguna manera captó esa necesidad, como yo siento que hoy en los desesperanzados o en la resistencia se erige la figura de Guillermo. Ayer cuando vi las imágenes del acto de Moreno, que era lo que te faltaba, yo no había visto un acto tuyo con el clamor, dije, Guillermo se encamina a ser un candidato. Nosotros no somos la resistencia, porque eso se resiste a las dictaduras. Lo que nosotros explicamos es nuestra verdad, porque hay cientos de miles de pibes que votaron a Miley que lo peor que le puede pasar cuando Miley fracase es que abandonen la política y la posibilidad de construir un país mejor. A esos pibes le estamos hablando. Entonces lo que nosotros le decimos hoy, cuando ellos están en la cresta de la ola, que eso no va a andar. Y explicamos por qué no va a andar. Y le decimos, mire, si piensa mal va a terminar peor. Pero no se aflija, porque hay un grupo que piensa bien, y somos nosotros. No es que salimos a decir, ay no, yo quiero que le vaya bien, porque no seas falso. Si sos oposición vos no querés que te vaya bien, no me jodá. Está bien, no me jodá. O sea, nosotros salimos a decir, mire, este es nuestro marco conceptual. El de él es antitético, por lo tanto a él le va a ir mal. No es que uno lo desea, sabe que va a pasar. Sabe que va a pasar. Cuando él tomó las medidas del martes, yo no le he hecho las medidas de Caputo. Digo, mire, está bien, esto es lo que puede hacer. Cuando el miércoles subsiguiente aumenta la carne y se duplica, pasás a dos dólares y medio kilo vivo, es imposible. Ya te arrastra toda la comida. Ya ese mismo día empezó la segunda fase del gobierno de la vida. Sí, sí, pará, tenemos un problema con el sonido. Me está explotando acá el, no sé qué es lo que... ¿Está solucionado? Ahí está solucionado, perdonen chicos, pero bueno. Ahí va, ahí va, ahí va, listo. Y cuando ese mismo día te aumenta el combustible, vos ya sabés que no tenés. Y entonces a la tarde, la muchachada que vende alimentos, no por culpa de ellos, porque también tienen que cuidar, y duplicaron por dos el precio de la comida. ¡Ya está! No hay salario que pueda comprar la comida. Y entonces, si no hay salario normal, salario medio, no lo que puede ganar, que compre la comida, y esto ya es un problema muy serio, porque la realidad te empieza a comer. Porque contra la comida no se puede. Hay un límite que es la comida. Es la comida, es el hambre. Y entonces uno dice, mire, trata de pacificar. Yo no fui hoy a tribunales. No fui, porque ese era un tema de la CGT a peticionar. Y la política no tenía que estar ahí. Tenía que ir a la CGT a hacerle una petición a tribunales. No es necesario hacer nada. No es necesario resistir, no es necesario cortar la calle. Esto solo, por estar haciendo las cosas mal, se me va desordenando. Ahora le estamos hablando a los que lo votaron a él, y los que lo acompañaron a él, pensando que iba a haber un cambio en la transformación. Pero Guillermo, es lo que yo te decía de este remedio que fui a comprar. Claro. El detonante, y ahí es el gravísimo error que yo coincido con vos. Vamos a planear marcha antes de que asuma. Vamos a hacer esto antes de que asuma. Vamos a hacer esto. Muchachos, como decía Perón, el enemigo va a ser todo. No tenemos que hacer nada. Tranquil. Entonces, a ver, yo no digo que sea mi enemigo, pero la realidad es que la misma gente que lo votó, cuando vaya a la farmacia y diga, che, a ver, dame una moxial, porque tengo una infección. No es que tengo un catarro, que me lo soluciona mi casa, mi hija, con un té, miel y limón. No, no, tengo una infección. Ah, 20 lucas, no puedo. ¿Y qué hago? Y el mercado acomoda. Esperá a que el mercado, cuando no venda, baje el precio, porque la demanda va a acomodar la oferta. Entonces, cuando estamos hablando de eso, de que va a ser insostenible para esa clase media-baja que lo votó, y se va a ver engañada en un sistema que no funciona así, porque, aparte, hay que decir otra cosa. Yo les voy a decir algo. ¿Te acordás de lo que hizo Obama cuando le explotó la seguridad social? Bueno, tomó una medida, pero más comunista que no podía tomarla. Y agarró y dijo, a partir de ahora va a haber salud pública para este sector. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Que en el país más capitalista del mundo son todos zurdos. Entonces, ahí es donde hay que darse cuenta, de que la gente te la explota. Pero la gente sola. No necesitas ir a tomar una calle, no necesitas tirar una piedra. Pasó los cacerolazos el otro día, que a mí me tocó estar al aire, fue fuerte. Obama es un demócrata, Momo. ¿Y dónde es un demócrata? ¿Qué? ¿En la República Socialista Soviética, boludo? Es en Estados Unidos. Estamos hablando de que es la sede del capitalismo internacional. O sea, no hace falta... Ahí es un poquito más atenuado, un poquito más... Pero es capitalismo extremo. A ver, entonces, la diferencia está en que gane Obama y gane Trump. Sí, hay una gran diferencia. Pero después hay medidas de fondo que no va a tomar ni modo. Más en países como Estados Unidos, que tienen cierta... Pasad del partido, son dos, ¿no? Es bien partidista. Che, Guille, tenemos unos minutos más, pero... Yo quiero decir una cosa. Duca, dale, 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 dale. Bueno, se escucha atentamente y cada uno está diciendo cosas muy buenas. Y creo que debajo de todo lo que estamos diciendo hay un problema que tiene que ver con la patria. A ver. Yo a través de los años me di cuenta que el sentimiento de patria y de lo nacional, el nacionalismo, se está perdiendo. Se depositó en el fútbol, por eso puedo hablar, porque de eso sé. O sea, el sentimiento de patria solo aparece cuando la pelotita... ¿Cuando Argentina gana lo mundial? No, cuando la pelotita rueda, que es un gran negocio de unos vivos, hacer rodar la pelota, pan y circo. Y si perdimos el sentimiento de patria, yo considero que la patria es la infancia. Si la infancia no tiene educadores, porque los maestros ganan dos pesos. El primer decreto que tiene que tomar un presidente, hoy un maestro tiene que ganar un palo. Un palo. Para ir a enseñar y educar con ganas a los chicos que el día de mañana son la patria. Porque sin sentimiento de patria, este país se ha comenzado a vender definitivamente. Se está loteando y se está vendiendo mientras nosotros, por amor, por compañerismo, venimos y tratamos de cada uno explicar. Pero este país se está vendiendo, se está perdiendo el sentido de patria, y se lo digo con conocimiento de causa. Se está vendiendo la patria. Cuando sacan el decreto de las tierras, es para vender, para sacarle a los pueblos indígenas el litio, que es lo que más quiere este hombre de, no sé cómo se llama. Quieren vender el Banco Nación porque da superávit y se quieren quedar con ese superávit. Quieren vender ISBF porque da superávit y se quieren quedar... Y ahí mueren las ideologías. Porque vos tenés la tuya, yo la mío y la de él. Pero cuando no tengamos patria, la ideología nos la metemos en el orto. Empezamos a ser esclavos y colonizados. Y yo creo que ese es el gran problema. Se está perdiendo el sentimiento de patria porque se le puso a la pelotita. Y está armado ponerle el sentimiento de patria a la pelotita, porque los que lo hacen son los que tienen los derechos de comunicación de la pelotita. Yo te quiero llevar un ejemplo histórico de cómo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía anexados países. Y una de las maneras que ellos tenían que sí o sí hacer para poder sostener eso era quitar el sentido de pertenencia. Vos fíjate qué es lo que dice el concepto de los ucranianos. Dice, esta gente no tiene historia, esta gente no tiene patria, esta gente no tiene... Entonces, ¿qué es lo que te está haciendo? Te genera sectores prorrusos que después te toman el Donés, te toman el Donbá, te toman Mariupol, te toman lo que... Y van, y en dos días te dicen, ¿querés a falta en las calles? Te lo hacemos. ¿Querés agua potable? Te la ponemos. La pone Rusia. Entonces vos ya decís, Ucrania me chupa un huevo. Y acá es lo mismo. Yo acá agarro pibes. Le pregunté a qué es el 20 de junio. Bueno, si una vez lo dijo Macri, no se ha equivocado un pibe, ¿no? De que el 20 de junio, el Día de la Independencia, dijo, vos imaginate una persona que dice eso, a un pibe yo le pregunto y no lo sabe, me preocupa. Por eso lo le van a decir. Andá a los Unidos a decirle, ¿qué es el 4 de julio? Y te lo van a saber decir, ¿eh? Y saben cuántas estrellas tiene la bandera. Y saben todo, porque los tipos no te van a negociar que la historia de Estados Unidos se la tienen que saber y que ellos tienen que saber de dónde pertenecen y dónde son, porque nadie los va a ir a colonizar. Ellos colonizarán, pero ellos no los van a colonizar. Yo en eso los envidio sanamente de decir, esos tipos construyen patria desde un montón de lugares. Y nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos una película nacional y esto es una mierda. Hacemos aquello y aquello es una mierda. No, solo la de fútbol. Las dos películas de fútbol. Es muy difícil hablar de patria en un mundo que parece que se realiza cada vez que nace alguien. Parece que todos nos pensamos desde que nacemos hasta que morimos y lo que está adelante y lo que está atrás. Esto no tiene nada que ver ni con la política ni con la ideología, ni con nada. Simplemente hacia dónde se va moviendo el mundo y el ser, porque la patria también es el ser. De hecho, patria ni siquiera también se podría hacer extensible. No es la nación la patria, porque patria es nuestro padre y nuestro padre puede haber nacido en otro lado. Y cada uno le representa algo. O sea, el concepto de patria, nación y estado, me parece que se pueden dividir y a cada uno le representa algo distinto. Sí, el patriotismo no sería el nacionalismo. No, no es lo mismo. No es el bocobojo de Boca. La gente de Boca eligió que Boca no se venda y los argentinos elegimos que se venda el país. Mirá qué loco. Porque se está vendiendo el país y nadie hace nada. El moreno nos explique si estoy equivocado. Que lo de patria tiene que ver con el patrimonio común. Esa es la mejor definición. Por eso los pobres son patriotas, porque es lo único que tienen. Esto no significa que los ricos no sean patriotas. Pero en general los ricos tienen otra cosa que defender, aparte de la patria, mientras los pobres solamente tienen la patria. Porque es el patrimonio común. En la Argentina el sentimiento patriótico aflora en el mundial como un hecho de masas extraordinario. Cinco o seis millones de personas deambulando por ahí. Fue todo extraordinario. Pero también hay otros hechos que indican la patria y que nos vamos encontrando. Es cierto que mi ley es producto de dos gobiernos que fueron muy malos. Ineficaces totalmente. Muy, pero muy malos. Mucho más allá de ineficaces. Fueron muy malos. Fueron un asco. El gobierno de Macri fue un asco y el gobierno de Alberto. Vos lo anunciaste. Entonces, estaba entre Alberto de que este gobierno que se fue no esclareció quién era mi ley. Lo comparó con Martín Hedeo. Cuando Martín Hedeo le daba submarino nuclear a la marina. Le daba vectores a la fuerza aérea. 2.200 kilómetros de alcance tenía el tronador. El cóndor era más chico, pero también la fuerza aérea argentina resulta que estaba, se había especializado en cohetería. Al ejército le daba los tanques argentinos medianos que vos conociste. Los tanques, el FAD, las fabricaciones militares trabajaba a tres turnos. Martín Hedeo, el peronismo lo peleó porque estaba haciendo pedazo al sector privado, porque agrandaba el Estado. Ahora, es obvio que si vos decís este que viene, Martín Hedeo, la marina diga, entonces vamos a tener submarino nuclear. El ejército diga, vamos a tener... Claro, en vez de explicar lo que era mi ley, lo dibujaron un mi ley que encima hizo que ellos no votaran. Es ridículo. Ahora, esto empieza a cambiar porque vos lo ves. Por eso es importante el que está al lado. Porque ese que ahora vas a hablar, ese del sombrerito negro, de barba, parecido a Diego, vos decís, pará la mano, porque esto es la seguridad nacional. No, ese del Mossad, te lo digo así sencillamente. Ah, el Mossad, ese es. Ah, pará. Dieguito, Dieguito. Ahora, no puede... No, yo no sé de la Mossad, eh. No, no, bueno, son muy parecidos. De costado, sos igual. A ver, pará. Sos igual, mirá, ahí la gorra, ¿dónde está la gorra? Sí, pero notaron ahora está desde el primer día, ¿eh? Sí, sale el primer día. Y antes, ahora, cuando era campaña, no hay problema. El problema es que ahí están los secretos de Estado. Bueno, ahí está, no, y ahí está la federal. La ley está apoyada por una colectividad, un sectorcito menor. Sí, pero muy importante. Un sector menor porque la colectividad está preocupada. Sí, pero los rabinos manejan la guita del mundo. No, pero no son los rabinos. Un sector de los rabinos maneja la guita. Casi te diría minoritaria. Guille, no te quiero... Pará, ¿puedo hacer una pregunta, Guille? Vale, la última. La última, nos tenemos que ir, ¿eh? Ahora, mirá cómo se puede con los rabinos. ¿Tiene relación para vos? ¿Tiene relación? Estos de los diablos son bravos. Estos de los diablos son bravos. Son bravos. No solo con nosotros los de Racing, son bravísimos. Acá tenemos de Racing, Independiente Boca, Platén Suracán, ¿eh? Estamos todos. Bien. Mirá el raso peronizador, ¿eh? Mirá el raso peronizador de Moreno. Mirá, te quiero felicitar a todos los chicos. Llegamos a tener picos de 5.000 conectados en el... 5.000. Pará, 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 porque tengo algo que preguntar. Dale, para mí es súper importante. la última de Bomo, dale. Del DNU. Ah, bien. Cuando se habla de esta posibilidad de que un extranjero compre las hectáreas que se le canten, ¿tiene relación con este vínculo? Con la defensa nacional, sin ninguna duda, sobre todo las tierras fronterizas. Ahora, que las puedan comprar no significa que las vayan a vender. Que las puedan comprar, o sea, lo que él dice es la potencia de poder hacerlo. Claro. Que lo vayan a hacer, que las vayan a vender, que esto vaya a pasar, que incluso el... Ya le hicieron, Guillermo. El de... Lo que compraron no son las tierras fronterizas. ¿Ves que Toledo y Zicatá? No, está bien, pero no son las tierras fronterizas, que es lo que yo estoy diciendo. Ah, pero ese no es el que quiere. Pero loco, ¿cómo la producción no va con eso? Recordemos... Pero no, ahí sí pareces un italiano. Pero claro, parezco vos. Pareces un paisaje. Pareces un paisaje. Eso no. Para, para, ese de Anceli. Pero claro, ponete de costado, ponete de costado, ponete de costado, mirá, ponete de costado, ponete bien de costado, que te tome la... Mirá, es igual, mirá, es igual, le falta la visera. Debe ser el hermano, eh. Chicos, que vaya... Terminemos con esto, que lo vaya... Que lo... Que incluso empiece el 29, porque el 28, el 29 va a estar aplicable el decreto, no significa que las cosas vayan a pasar. Esto es la Argentina. Mira, hoy la CGT fue a peticionar al poder que defiende el estatus quo. Ese poder es el poder judicial. Va a tener que opinar. También puede opinar el Congreso. Mirá, tranquilo, porque aparte un decreto se termina con otro decreto. No necesariamente eso va a pasar, porque el que ponga plata para eso, por más que tenga derechos adquiridos, después viene todo el proceso de reversión. La patria existe. La patria vive. En los pibes es lo que tienen. Lo viste ayer en un ejemplo muy menor, con los combatientes de Malvinas, con los... Todos los que estaban ahí eran miles de personas patriotas y recién estamos empezando. Por eso vuelvo a decir, la verdadera libertad es la libertad de dar. Y el de dar, el de dar la vida. La dimos en Malvinas, lo que la dieron. Fueron un ejemplo. Pero en la causa nuestra hubo un montón que dieron la vida por la causa. Y esto no es necesario en estos momentos, gracias a Dios, dar la vida. Pero sí hacer la cena, porque así como lo criticamos al pibe por algunos actos, también le decimos, mira, la cena que hiciste el otro día, yo pasé y estaba muy bien. La estás hablando de Grabois. Sí, es el hecho de dar. Entonces, entre esto de pensar que va a triunfar el individualismo, sin patria, nosotros le decimos, va a triunfar la solidaridad de una Argentina que construye una doctrina extraordinaria. No es casualidad que esta doctrina, llamada justicialista, haya nacido en la Argentina. Tenía que nacer en un pueblo maravilloso. Tengamos fe. A veces los medios dicen otra cosa, pero de repente brota. Y este ser nacional que él habló existe, porque la Argentina también existe, de cuerpo, con su base material, pero también de alma. Este alma argentino que da esta identidad, esta identidad extraordinaria. En este pueblo extraordinario nació una doctrina extraordinaria. Y vas a ver cómo, en el corto plazo, esta doctrina va a volver a brotar, porque las flores están brotando, porque la Argentina, la Argentina es solidaria, no es este individualismo que nos quieren mostrar y vender. Esto fue un pasado y va a ser solamente un paréntesis muy corto. No porque uno lo desea, sino porque no tienen la verdad y la propia realidad lo va a demostrar. Bien, Guille. Chicos, Luquita, un placer enorme que sigan los éxitos. ¿Cómo le explico a la gente ahora que no soy peronista? No soy peronista, no soy peronista. Estoy de boca que lo mismo. Estoy de boca que lo mismo. No tenés que explicar nada. No tenés que explicar nada. Estoy de boca. Escuchame, estoy así que la tarde. Para, para, ¿puedo decir algo? Sí. Que te quiero recomendar como amigo. ¿A quién? A él. Pensé que a Guillermo. Acá te pueden señalar de cualquier cosa y aunque lo quieras aclarar te van a señalar de cualquier cosa. Yo sé el día de hoy que dicen que yo soy zurdo. Yo soy el tipo más anticomunista no desde el deseo del mal. Pero es lo más alejado que estoy. Y para ello soy comunista. Pero, ¿sabés de quién lo tomo? De un pibito que cree que el comunismo es todo lo que no es la derecha. Que no sabe historia, que no tiene ni puta idea de dónde sale el término de izquierda. Hablan de zurdo porque les hicieron creer que suena mal. Y hablan desde la ignorancia. Cuando la ignorancia habla, el oído calla. Ya está. No hace falta más nada. Yo creo que sos muy talentoso. ¿Qué te importa? Sos y no le debes cuenta a nadie, amigo. Y yo sé que no sos peronista y vos vas a decir que no sos peronista y te vamos a bancar con que no seas peronista. Pero siempre van a decir una boludez. Y si te vas a guiar por la cada boludez que dice París, que es ese raterío que es Twitter. Me gustó la definición de París en Twitter. Es muy comparable. Te la puedo llevar de vuelta. Yo soy de Luca Rodríguez, sea lo que sea. Totalmente. Sea peronista, radical. Esto es un crack. Y podemos cambiar todos los días. A mí me gusta el multicolor. Lástima que no sos de Huracán. Nos vendría bien un hinchado. Muchas gracias por venir a los tres. A los tres. Vamos a darle un aplauso a los hinchados. Un lujo. Un lujo. Y a la producción. Desafiamos a cualquier filme que los pueda juntar. No, olvidate. Esto sos vos. Esto sos vos. Y una coca, le diste. Una coca, le diste. Bueno, pero escuchá, yo no sé el productor. Si les llegan a dar una coca, sale Trebuque así de dónde salió la plata de la coca de Lucas Rodríguez. Cómo la tenés con Trebuque. Cómo estás con Esteban, eh. A mí no me gusta la gente falsa. A la crónica con ese lío de quién era el de la gordita. La rompiste, la rompiste. Estuviste ahí. Estuvo crónica tratando de averiguar quién es. Bueno, está bien. Alguna vez me equivoqué hasta ahora desde que me conocés. Alguna vez me equivoqué. No, no. Si es así, tenemos un problema serio de seguridad que resolveré esos muchachos porque están los secretos de esta. Quille, un placer haberte conocido este año. Disfrutamos mucho lo que hicimos. ¿Te vas a volver a Uruguay? Sí, me voy a Uruguay a Brasil. Un mes. ¿Un mes? Un mes, sí. Es difícil. Un mes. Un mes, me voy a un mes. Ojo, Brasil. Y no lo vuelvo. Les pedí a las autoridades de los dos canales que un mes. Un placer, chicos. La verdad que los veo, los sigo. Empecé a ver streaming por ustedes, por los tres. Yo por los dos. Porque, claro, yo con Guille cuando empecé con esto era tipo de la tele. El primero que fui fue el de él, eh. Claro. Bueno, yo cuando fui al streaming de Bobo le dije tenemos que hacer streaming con Guillermo. Se lo comenté al productor que es un pibe de 19 años que los conoce mucho más que yo de este medio que ustedes han hecho hoy realmente que sea trascendental. Así que gracias. Y ya vos que decirte, valoro mucho este vínculo que arrancamos. Vas a ver la patria grande nuevamente con un pueblo feliz. Creo vos. Pero recién ahí empieza el trabajo. Porque todos los pueblos del mundo merecen tener su patria grande con su pueblo feliz. Sabelo. Puedo decir algo y te lo pido. Esto ya es una petición. No quiero ver más las caras que vi adentro del peronismo durante tantos últimos años. No quiero que vuelvan. Porque, primero porque yo no lo quiero. Y segundo porque la gente no lo quiere. Abajo, por eso hay que organizar de abajo para arriba. Todos los que vos viste en ese acto y en ese palco decime a quién conoces a nadie. No, por eso es de abajo para arriba. Y ahí florecen las flores. Quince, yo creo en vos, sabelo. Así que, para mí eso es clave tener. O sea, porque comparto el día de día con vos y te escucho y sé que realmente acá hay buena madera y que sos un tipo que lo que dice no solo lo cree sino lo siente y a mí me representa. Me representa mucho. Chicos. Gracias a vos, amigo. Por habernos invitado. Y quiero agradecerle a todos. Volvemos el... Sí, fin de enero, fin de enero estamos acá. A todos, gracias por estar. La verdad que hemos generado un espacio nuevo aquí en Extra. Mucho tiene que ver, por supuesto, la figura convocante de Guillermo. En mi caso, siempre tengo la suerte de por ahí elegir bien a la gente que me rodea. Yo soy un pelotudo. Los quiero mucho. Gracias, chicos. Buen año. Feliz año para todos. Feliz año a todos. Muy bien. Feliz año a todos.